Vamos con información de lo que está pasando en California. Esto es al sur, donde un incendio forestal habría provocado una evacuación de al menos 4 mil personas. 1.300 viviendas quedaron en riesgo de ser consumidas por las llamas, según lo que reportan. El incendio forestal ha salido de control debido a las ráfagas de viento, estas famosas ráfagas de los vientos de Santana que se dan en estas fechas, donde arrasó tierras rurales en el sureste de Los Ángeles el día lunes. El día de hoy ya se dieron estas evacuaciones bastante amplias. Highland Fire ha hecho el llamado a los bomberos. Desde las polinas secas y las zonas de malezas han estado afectando en esta región. Los bomberos de Highland Fire han dicho deben evacuar esta zona por los riesgos que representan los incendios que de momento seguían sin control. El incendio destruyó ya tres edificios y dañó otros seis, pero por ahora al parecer viviendas no ha llegado a afectar. Ranchos con caballos también han sido afectados y de momento no se reportan heridos. Por ahora los vientos, aunque son fuertes, esperan aumente en los próximos días y esto podría empujar más aún las llamas y las brasas a través de la hierba, la maleza, sobre todo la maleza seca. Se han estado llevando camiones cisterna, excavadoras y otros recursos para combatir los incendios. Y el Servicio Meteorológico Nacional asegura que en el condado de Riverside podría tener vientos importantes de hasta 64 kilómetros por hora. Por ahora hay una bandera roja emitida en peligro extremo de incendios para el día de hoy, para los próximos días en esa zona. Desde los condados de Los Ángeles hacia el condado de Riverside. Gerardo López en Twitter subía esta imagen. Así es como se ven muchos de los incendios. No todo se ve así el fuego espectacular y todo. Muchos de los incendios se ven así porque son zonas semidesérticas que no generan estos incendios que se dan más hacia el norte de California, donde hay bosques y pues son más más fuertes, más espectaculares, por así decirlo. Pero aún así, pues estos incendios pueden ser muy peligrosos y que, pues bueno, tengan precaución, tengan cuidado. Mientras estaba Anthony Blinken, secretario de Estado, en una audiencia del Comité de Asignaciones del Senado, fueron interrumpidos por manifestantes para pedir un alto al fuego en Gaza. Personas, ahí las vemos al fondo, empezaron a gritar con las manos manchadas de color rojo. Gritaban desde, gritaban los siguientes, salven a los niños de Gaza. También gritaban alto al fuego ahora. También gritaron, fíjense esto, desde Palestina hasta México. Todos los muros también deben de caer. Y así, bueno, diferentes mensajes que estuvieron dando en esta audiencia el día de hoy. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Blinken en este, en esta audiencia? Vamos al detalle. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado que existen vínculos claros entre los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. O sea, porque los republicanos dicen que no. Bueno, demócratas dicen que sí. Y el gobierno, pues ahorita es de demócratas. Así que, pues bueno, dicen que sí hay vínculos claros entre los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo, señalando que Rusia e Irán son agentes desestabilizadores para justificar esta situación ante el Senado y poder tener los fondos suficientes para armar tanto a Israel como a Ucrania. Blinken ha defendido ante el Comité de Asignaciones del Senado, según ha destinado, miles de millones de dólares hacia Ucrania e Israel. De no hacerlo, dice Rusia e Irán, se envalentonarán en un momento en el que ambos países se están apoyando mutuamente en un intento por sortear las sanciones internacionales impuestas a estos países. En otros temas, un sismo de 6.6 se habría pegado en Chile. No se reportan daños importantes y tampoco afectaciones a personas ni tampoco alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Lo que sí es que, bueno, muchas imágenes que muestran como esta que se ve en los movimientos del momento del sismo. En algunas tiendas, pues sí se cayeron botellas y cosas así. Ahí vemos algunos supermercados, el cual vendría de una cuenta de Twitter que se llama Perra de los Tweets. Y bueno, pues muestra un poquito la situación en este super. Cambiando de tema, la policía de Francia le disparó a una mujer en el metro. La mujer empezó a gritar amenazas, empezó a gritar que iba a estallar el metro, empezó a gritar temas religiosos musulmanes en la estación Biblioteca François-Mediterrán en París. Y mientras estaba haciendo eso, pues la policía le creyó, le disparó y al parecer no traía explosivos ni nada. Por cierto, el sismo tuvo una profundidad de 35 kilómetros, según dice el Servicio Geológico de los Estados Unidos, y no reunió condiciones para generar un tsunami. O sea, no hubo tsunami, así que fue un sismo fuerte en magnitud, pero que no habría generado problemas fuertes. Se empiezan a ver cada vez más imágenes así de refugiados, de desplazados. Un récord impresionante. 6.9 millones de personas han sido desplazadas en el creciente conflicto del Congo, según reporta la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Agencia de Migración de las Naciones Unidas. Se asegura que esto se convierte en la crisis humanitaria de desplazamiento de las más grandes del mundo. Este conflicto ya tiene mucho tiempo, tiene décadas y es un conflicto interno en el Congo con, creo que son ocho grupos, si no mal recuerdo, ocho grupos que se quieren dividir el país y que están en constante guerra. Esto ha generado uno de los éxodos masivos más grandes de la historia. Al menos el 80% de los desplazados que viven en las provincias de Kyuub del Norte y Kyuub del Sur y Ituri y Tanganyika, en el este de Congo, desde hace mucho han sido invadidas por grupos armados que buscan una parte del oro o de algunos otros recursos de la zona. La escalada más reciente del conflicto ha generado que más personas se sigan movilizando. Se calcula que más o menos 5 millones de personas de estos 6.9 millones de desplazados viven ahora con familias de acogida. Ha sido muy frustrante y es un país que está deshecho, está todo movilizado. La misión de paz de la ONU asegura que está enfrentando presiones para retirarse del Congo. Después de más de 20 años de estar ahí, los mismos grupos quieren sacar a la ONU y bueno, pues es un tema, insisto, bastante complicado. No es nada más el Congo, pero hay varios países en situaciones similares, con conflictos muy fuertes. No más que el Congo es excepcional en cuanto a la cantidad de personas y en que el conflicto no tiene para cuándo se vaya a acabar. Y hablando de desplazados, también hay un ultimátum para miles de afganos que buscan salir del país horas antes de cumplirse un ultimátum para los indocumentados. Un gran número de afganos ha provocado largas esperas en los principales cruces de Pakistán y de Afganistán, que es hacia donde se quieren dirigir. A pocas horas de que expire el plazo concedido por Pakistán a todos los migrantes indocumentados para abandonar el país, dice, se vive un caos en los principales pasos fronterizos con Afganistán y en otros lugares. Cientos de camiones cargados con miles de afganos forman colas kilométricas esperando pues que tengan el papel, que les ayuden a registrarse. La verdad es que es bien complicado y ahora mismo estas esperas en los cruces están generando, dicen, pues ansiedad, están generando evidentemente también problemas en esa parte del mundo. Pues así también. Y si nos vamos hacia Sudán y hacia Gabón y hacia otras regiones del mundo, unas con más o menos problemas, pero sí que pues el tema de desplazados, el tema de todos estos grupos enormes, masivos, pues que muchos de ellos empiezan a buscar oportunidades fuera, en otros países. Pues al final de cuentas es la búsqueda de la supervivencia y ha sido un tema muy complicado que no parece terminarse. Pero bueno, acuérdense que tenemos en la descripción está ahí el canal de Telegram, el canal de WhatsApp. En cualquiera de los dos, pues recibes la información, los videos que estamos subiendo. También a todos los miembros, muchísimas gracias por su apoyo. Esta membresía pues ayuda a que el canal pueda continuar. Muchas gracias por su apoyo y bueno, fuerte abrazo a toda la comunidad. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.